¡Venga a la cámara! ¡Alelante! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh, dígame! ¡Me estamos con un patón de otra espuma! ¡Hacen una pataca! ¡Agrate fuerte! ¡Fuerte! 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 ¡Agrate fuerte! ¡Fuerte! 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 ¡Bantico! ¡No hay que atorzar! ¡Ey! ¡Mírenme por qué haces eso! ¡Para caída y cerrar! ¡No es eso así! ¡Cuidado! ¡Adiós! 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 ¡Vamos! Amén, un nominations. ¡Quéλ? Nos vemos en junio. ¡Vamos! ¡Adelante! 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 ¡Alto! ¡Amigo, puede tirar el agua, ya, puede tirar el agua! ¡No lo saques a todos acá! ¡Adelante! 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 ¡Cuál es el momento! ¡Adelante ahora! ¡Adelante! 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 ¡Alto! ¡Alto! ¡Adelante! ¡Cómo estamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡L 자�mani, la camarita, corte! ¿Cómo lo están pasando? ¡Bien! ¡Ay, qué miedo, oye! ¡Qué miedo! ¿Cómo lo están pasando? ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo, oye! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, estamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Apuerte! ¡Apuerte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Apuerte! ¡Apuerte! Quedan llegar más al centro de la ola ¡Apuerte! ¡Apuerte! ¡Adelante! 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 ¡Más fuerte! ¡Adelante! ¡Más fuerte! ¡Alto! ¡Alto! ¡Adelante! 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 ¡Más fuerte! ¡Adelante! ¡L Rodre! ¡Vamos! La ciudad de Guadalajara 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 ¡Yééé! ¿Cómo te han pasado? ¡Bien! Llegamos el tiempo final E justification ¿eni no te pierdan los pies de seguro? ¿Por qué no se puede pasar? Vamos a ser más fuertes en estos órganos de la acera hacia atrás, ¿ok? Y siempre a la orden de la patadón, ¿ah? ¡Ai, adelante, vamos! ¡Ai, adelante! ¡Ai, adelante, adelante! ¡Atrás! 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 ¡Atrás, adelante! ¡Atrás! 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 Gracias por ver el video.